Queridos océanos, espero que estéis bien. He estado aprendiendo sobre ti y eres fascinante. Me gustan nuestras olas y ven los peces con mis gafas de bucea. Pero he decidido escribiros esta carta porque me preocupa que se mueran más animales y plantas. No estás pasando mal y lo siento. Los océanos son muy importantes para nuestra vida. Mucha gente vive de la pesca que nos ofrecen nuestros mares. Pero a veces esta forma es controlada. Si pescamos todos los peces de una especie, esa especie desaparecería. Yo pienso. ¿Y qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones de este planeta? Lo bueno es que la pesca sostenible está aquí. Déjame que te explique. La pesca sostenible respeta los ecosistemas marinos para garantizar la supervivencia de todas las especies. Para saber si un pez está pescado mediante pesca sostenible. El envase debe llevar un sello con un pez blanco encima de un fondo azul. Un sello de nombre MSC. Océanos voy a pelear a muerte para que no os quedéis sin peces. Todavía nos queda camino por delante, pero cada vez somos más los que te ayudamos. Me gustaría seguir comiendo pescado que está muy rico. Te deseo lo mejor y verte limpio y azul. Hasta pronto, queridos océanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!